Ay, muchacha mentirosa, muchacha engañosa No vengas a decirme que me quieres No vengas a decirlo, por favor Yo sé que es mentira, vida mía Sé que no hay en ti un poco de amor Escucho unos pasos y a la puerta Oigo que alguien toca y eres tú Así como llegaste, date vuelta Y que el Señor perdone tu actitud Te fuiste y me dejaste solo y triste Mi amor, poco te importó Después de tanto tiempo ahora regresas Pero no quiero ni escuchar tu voz Ay, no vengas a decirme que me quieres No vuelvas a decirlo, por favor Yo sé que es mentira, vida mía Sé que no hay en ti un poco de amor Pero mira, yo te digo no vengas a decirme que me quieres No vuelvas a decirlo, por favor Yo sé que es mentira, vida mía Sé que no hay en ti un poco de amor Escucho unos pasos y a la puerta Oigo que alguien toca y eres tú Así como llegaste, date vuelta Y que el Señor perdone tu actitud Te fuiste y me dejaste solo y triste Mi amor, poco te importó Después de tanto tiempo ahora regresas Pero no quiero ni escuchar tu voz Pero mira, yo te digo no vengas a decirme que me quieres No vuelvas a decirlo, por favor Ay, yo sé que es mentira, vida mía Pero prefiero a veces que no hay en ti un poco de amor Sé que no hay en ti un poco de amor Oye, morenita, oye, mulata bonita Un poco de amor, chere, chere, chavita Que es que no hay en ti, oye, negrita bonita Que es que no hay en ti, mamacita Un poco de amor, que no hay en ti Un poco de amor